Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final, quien me salvó, el ángel que quiero yo Y de nuevo tú, te puedas en mis cuerpos Dejándote tu beso, junto al corazón Dios sabes que tú, abriéndote tus alas Me sacaste las balas y marchaste a mí Porque tú eres el ángel que quiero yo Y de nuevo tú, te puedas en mis cuerpos Dejándote tu beso, junto al corazón Y de nuevo tú, abriéndote tus alas Me sacaste las balas y marchaste a mí Porque tú eres el ángel que quiero yo Para este ángel, el aplauso más grande Que haya escuchado en toda su vida Astrid Peas con nosotros